Los soldados que sirven a tiempo parcial en la Guardia Nacional del Ejército están utilizando más sistemas electrónicos y de comunicaciones de alta tecnología que nunca. Asegurarse de que nuestras fuerzas mantengan comunicaciones claras y, al mismo tiempo, alterar las capacidades de los adversarios recae en el especialista en guerra electromagnética. Estos soldados implementan herramientas y tecnología avanzada para monitorear el espectro electromagnético y las habilidades que aprenden las pueden transferir inmediatamente a su vida civil y también pueden generar oportunidades profesionales. Obtén más información en nationalcar.com. Gracias por ver el video.